¡Qué tranza banda! Bienvenidos a su programa, el mejor programa, el Canal 4 to Go. Estamos como siempre bien contentos de recibirlos y que nos reciben el sol en todo este campo de girasoles. La hermosísima... Me falta ir, ¿eh? Nada más me falta ir, la foto ahí, ¿qué onda? Muy buenos días, excelente. Inicio de semana tengan todos, todo el público hermoso que ya está sintonizando el Canal 4 to Go. Muchas gracias, bienvenido a su canal favorito. Y espero que ya esté bien listo para recibir todas las recomendaciones que siempre tenemos para usted en el Canal 4 to Go. Además, les deseo un excelente lunes, ya como dijiste tú, quincena. Quincena. Bien rayados, pero ya sabemos en qué se va a ir todo eso, pero bueno. No, yo creo que tú vienes estrenando y todo el show, ¿no? No, 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 claro que no. A mí me encanta comprar ropa, pero de que ropa inteligente, de que lo puedes combinar con todo. Yo siempre he dicho que si tú te compras algo es porque lo quieres seguir usando, ¿no? O sea, sí está padre que siempre estés estrenando, pero a veces darles ese cariño a la ropa que tú compraste. Así que gracias a todas las personas que ya están sintonizando y muchas gracias desde a este momento, como siempre le damos las gracias al sector salud, a todos los doctores y doctoras, y enfermeros y enfermeras que están combatiendo el COVID-19 y este rebrote. Y además, no nada más, como digo, en esta pandemia, no, también en enfermedades que aquejan a todo ser humano, a toda la sociedad y miles de personas que también están sufriendo y los doctores son quienes nos ayudan y por vocación y convicción, como decimos, y muchísimas gracias. De parte de Televisa del Golfo, recuerden que todos somos uno, así que si usted se cuida, yo también me cuido y todos nos cuidamos. Así que muchísimas gracias. Claro que sí, también a los maestros, Andy, no hay que olvidar al sector docente también, que acaban de dar calificaciones, fíjate, ahora este viernes dieron calificaciones a los docentes. Sí, bueno, yo la verdad no tengo tanto la noción porque no sé, no tengo sobritos tan chiquitos. No, pero yo sí porque tengo un hijo en casa, entonces ahí estoy pendiente de eso. Sí, claro, tú sabes porque eres señor de familia, padre de familia. A todos los docentes, de verdad, muchísimas gracias, siguen con esta labor. Así, con copitos nos recibe y esperemos que también esté bien listo para recibir todas las recomendaciones y también sus saludos. Les recuerdo que también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, estamos como Televisa del Golfo. Ahí también, si no tiene cómo ver la tele, ya que quizás un niño esté tomando clases o usted también esté ocupado en otras cosas y no puede estar en la pantalla, pero sí puede con su tablet, con su celular, pues le damos esta alternativa para que nos vea y no se pierda en general la programación de Televisa del Golfo. Estamos en YouTube como Televisa del Golfo, dale suscribirse y además le puedes dar a la campanita para activar las notificaciones y enterarte en el momento preciso que estamos transmitiendo, ya sea también las noticias, pasarela, en fin, todos los canales perfectos para que tú puedas seguir dándotelo y estar aquí en frecuencia con nosotros, Canal 4 to Go, y sabes que se van a criticar además, ¿no? Así es. En todos los sentidos. Por eso, mejor pásatela bien. Y también el WhatsApp, hay que recordarles también que se inicia la rifa del circuitito como siempre, así que si usted no lo pudo hacer y dijo que a las últimas lo dejó, pues no, en este momento ya está listo para recibirlos hasta el jueves, ¿eh? Así es, recuerden que esto es vía YouTube, suscríbanse, denle like y activar la campanita de la notificación como comentó Andrea Macías y el número es el 833-384-0. Y todavía siguen pillando los saludos. Claro, de hecho yo ahí ya anduve de Chonita viendo quién ya nos habló y claro, súper listos y listas para recibirlos. Como siempre, quién abre, como diría yo, la pista. O bueno, los saludos del Canal 4 to Go en este momento, pues sería el licenciado Miguel Ángel Turrubiates Moctezuma, como siempre saludándonos, nos dice buenos días a todos los conductores del programa Canal 4 to Go, saludos cordiales a la dama hermosa Andrea Macías y al licenciado Chimeli y un fuerte abrazo al más grande del mundo. Éxitos, felicitaciones y muchas bendiciones como siempre desde Tampico y Tamaulipas de parte del licenciado derecho Miguel Ángel Turrubiates Moctezuma, que nunca se pierde. Exactamente, licenciado le mandamos un abrazo, miren, ni el frío le hace Andy, eh, ni el frío le hace, él va al juzgado tempranito a pelear. No, 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 además bien cuidado con su zona de distancia, con todas las medidas como tenemos que tomarlas, ¿no? Por aquí nos dicen también por WhatsApp, buenos días y muchos corazones, buenos días también, buenos días a la vida, buenos días al amor. Eso, buenos días señor sol. Así es, todo, cada día es un día nuevo para una oportunidad y pues para empezar. Hoy fue señor frío, ¿no? ¿Eh? Fue señor frío, no fue señor sol, porque no, no, el sol ahorita está. Ay, pues sí tienes razón. Está chido, está chido como quiera, me agradan los días fríos. Sí, mira, mientras no llueva la verdad, porque a veces eso puede entorpecer un poquito nuestro día, que digo que no es malo que llueva, al contrario, pero sí, sabe que la lluvia hace de las suyas. Sí, dije, nada más con lluvia porque ya nos enlodamos todos y así no, no jala, así no jala. Pero bueno, hay que verle lo positivo también de la lluvia. Por aquí también nuestra amiga la señora Vicky, como siempre nunca falta, excelente inicio de semana, un cordial saludo a mi sobrino Víctor, que tadeo que está en la colonia de Morelos, obvio, de la señora Vicky, su tía. Mira qué padre, me encanta la careta máscara. Saludos, saludos. Está muy de moda, ¿no? Hasta la isla de le encanta la tortuga ninja. Ándale, ¿qué te voy a decir? La tortuga ninja. Sí, ha de ser, ¿qué será? Donatello. Miguel Ángel. Yo no me acuerdo quién es, o sea, sí es obvio que era su hijo, pero no me sé los colores y los nombres. Bueno, o sea. Te tocó más un poquito a ti, a mí que así, o sea, sí, pero no. Yo me acuerdo que de niño, ahorita ya que viene la Navidad. Digo, ahorita todo lo encuentras en internet, la verdad. Rafael, ahí está, Rafael. Rafael, Rafael, no sé. Bueno, a mí de niño me encantaba siempre las tortugas niñas. Está muy chido, a mi hermano le tocó. Tortugas niñas y los caballeros del Zodíaco era lo que más tenían siempre. Ah, claro, bueno, los caballeros del Zodíaco, sí, claro. Nuestras figuritas de acción ahí, que nunca me las trajo. Santa Claus, por si me está viendo, ¿verdad? Pero no le guardo rencor. Ay, oye, sí. Bueno, pues en esta temporada tú puedes también tratar a tu niño interior. Claro que sí. De hecho, hay que empezar por ahí. Porque es la clave de muchas cosas, ¿eh? Porque es que colecciono yo carritos, monitos, todo esta onda. Desde ahí tú te ofendes, desde ahí tú amas, desde tu niño interior, imagínate. Ya, desde ahí, compañera, ya. Por eso, mejor cómprate el carrito a motor que siempre te quisiste comprar. Ya sé por qué tienes una moto. Yo por eso sigo el consejo de Andrea Macías, que consiéntete a ti, me consiento yo solo, ¿eh? Claro. Quería una moto de niño, hasta ahora. Con quien mejor puedes estar es contigo mismo. Claro que sí. No hay mejor compañía que ti mismo. Pero bueno, vamos a continuar. Déjame, me brinda un abrazo. Es que sí, hasta a veces. Es la verdad, se llama terapia personal. No, es muy temprano para eso. Pero bueno, mira, por aquí también nos habla el número con la terminación 0707. Ay, me gusta. Número 7. Hola, canal 4 to go. Hola, buenos días. También este es el último para comenzar ahora sí con los saludos. Y ahorita yo le tengo uno muy bueno para que aproveche. Además, nos dicen un saludo para mi tocaya, mira, un saludo para Andrea Carrizales Torres. No se pierde nunca Pasarela. Nunca, ¿eh? Pues ahora no se pierde el canal 4 to go. Pues ahora no se va a perder ni el canal 4 to go ni Pasarela. Estamos antes como debe ser eso. Podrán jamás. Oye, pues ahí están los números. El número es el 833-384-0849 donde están enviando estos WhatsApp. Los estamos sacando totalmente en vivo. Son las 11.9 minutos del día 30 de noviembre. Quincena, como le dije desde que iniciamos. Para que se prepare. Y ahí está el número. Y manden también al YouTube. Recuerden suscribirse. Suscribirse, darle like a la página, activar la campanita de las notificaciones. Y si quieren participar en la rifa del circuito, ahí mándenos, recuerden el nombre completo. Porque seremos lo que seremos, pero todavía adivinos no somos. Entonces pónganos el nombre completo. Vamos en ese camino. Vamos por ese camino. Ahí vamos. Pero bueno, vamos a iniciar, gente, servicios, solamente que son aquí en el canal. Contra tu go con excelentes promociones. Y mi compañera Andrea Macías. Así es. Vámonos con los expertos en el lavado de tu vehículo. Pues claro, son tu go servicios de domicilio. Y además tienen esta mega promoción y además están preparados para ayudarte. Y también, como te comento, están trabajando con todas las medidas de medias sanitarias. Además de la garantía de un trabajo seguro y de excelente calidad. Entre sus paquetes están los lavados express, el básico de desinfección y sanitización. Ese es el que te recomendamos para que tú te apliques con nosotros. Además esté el de tu go pack, sanomóvil, pulido y mucho más. Además ellos manejan un desinfectante muy padre que se llama Bioson. Hablando de profesionales, como dices, para los profesionales para quitarte el hambre mañanera. ¿Quién crees que son? Son Betaco. Oigan, también les voy a platicar de la alcupuntura porque recuerden que es fantástica para aliviar el dolor y las molestias físicas. También como las migrañas, las cefalias, también inflamaciones, torceduras, dolores de rodilla, lumbres. Mucho en esta temporada y es ideal que vayas ahorita a atenderte eso porque a la larga te va a venir afectando como artritis y todas estas cuestiones. Y dolores, sobre todo en los... O sabes que lo que es mucho, la parálisis espacial por los cambios de temperatura. Claro que sí. Y aparte del estrés que recuerda que es la enfermedad del siglo, pues ahí lo vas a modular, lo vas a modular con una acupuntura y pues con un experto. O sea, hay un estilo. A ver, arréglame ahí el cabello. Yo por eso ni le arreglé nada porque se veía bien. Bueno, gracias compañera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te ves bien? Pero mira, me voy a ver mejor porque voy a ir a... Oh, claro. Las uñitas, la barbita, el cabello. Que sepas para dónde porque ya viene ahorita el 24. Un facial también. Para el 24 y tienes que sacar cita antes porque si vas a hacer el maro día... Claro, además lo puedes usar como un regalo para ti mismo. Ándale. Oye, yo sé que a veces el cuidarse, llevar una alimentación sana, a veces no es lo todo, ¿no? También hacer ejercicio está bien, pero a veces como que nos falta algo más para cuidarnos. Por eso yo te voy a recomendar Vida Sana Palo Mulato. Además, en esta temporada de virus y bacterias tienes que tomar esta suplementación que es Vida Sana. Tiene para ti Red Life que está reforzado con palo mulato y tiene las mejores propiedades contra la malaria, la disentería amebiana, también contra la diarrea, perdón, las infecciones virales y también leucemia. Tiene muchos antioxidantes y beneficios antibióticos que te van a ayudar. Además, es un excelente auxiliar en enfermedades como hepáticas, diabetes, insuficiencia renal crónica, acidez metabólica, anemia y hasta la falta de apetito y te va a fortalecer los nervios y la falta de energía te va a ayudar contra todo esto. Ayuda excelente, pero uno tiene que ayudarle también con un buen ejercicio y una buena alimentación. Tú no has tomado, tú sabes más que nadie los beneficios de Red Life. Claro que sí, yo ya me eché un botecito de esos hace algunos meses, entonces por eso andamos. ¿Y te ha ayudado? Mira, aquí andamos. No, 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 que el comín que no sé qué no me pegó nadie. Oye, lo que también ando sobre la idea es de ir a los copetacos porque me he hecho un pato en estos días y no le caen copetacos. Para seguir festejando, ¿no? Seguir festejando como se debe, comiendo. Como debe de. Oigan, también nos vamos con los cargos, los güeros y los invitamos porque son a domicilio los güeros y cuentan con variedades de lavados como de carro, de camioneta, de lanchas, también de motos y todo tipo de autos y vehículos y también te van a ayudar a lavar el tinaco a precios de esta mano. Para que caiga. Oye, también, pues bueno, lo que te va a ayudar a tener eso, eso, lo que tú quieres lograr esto en la vida es tener una sonrisa bonita. Regala a un niño que apenas va a, tiene necesidad, claro, de unos brackets, una sonrisa bonita que cautive. Así es. Y ahora, pues, es lo ideal. También te vamos a platicar de Nacional de Préstamos porque también nos recuerda que la confianza no se gana de la noche a la mañana y son en Casa de Empeño Nacional de Préstamos. Te han dicho que durante 17 años te han apoyado. Ahora te reciben casi cualquier artículo para que lo tengas en mente, sobre todo en estos momentos de contingencia. ¿Sabes qué cuentas? Sobre 199, me gustó, me gustó, me gustó. De todo, de todo. Seguro vas a encontrar algo de que, ah, lo estuve buscando, lo estuve buscando. Así es, como de mi estilacho es, más o menos. Sí, claro. Pero ahí está, para que vaya y sobre todo ya empiezas a apartar ya porque ahí te dan apartado y empiezas a apartar ya porque vienen los regalos de Navidad. Entonces, si quieres regalar algo chido. Lo querías, lo acabas de encontrar ahí. Ándale, ahí mero. Así como un amor perdido. Ah, lo vine a encontrar ahí. Un amor perdido. Que lo dabas por perdido. Oye, fíjate, bueno, hablando de amores perdidos, yo también como que tenía un amor perdido. Tomar cuando quieras, además tiene un muy buen sabor y la textura inigualable. Me encanta. Súper natural sobre todo, así es. Oye, yo sé que también en este climita se nos antoja igual un caldito de mariscos o algo así. Ay, papá, no me digas eso. Por eso yo te voy a recomendar a Seafood Express Tampico, además porque te recordamos que un buen feed no fue suficiente. Por eso se van a extender con las promociones que van a ser válidas durante todo este mes de noviembre. Bueno, mejor dicho, hoy es el último día, así que por qué no el último día que sea con Seafood Express Tampico. Mira, te ofrecen a tú un ahumado a solo 200 pesos. De calamar. Ay, rico, guisadito. Sí, te gusta, ya sé que te gusta calamar a la romana. Híjole, delicioso. Oye, lógicamente algo va de la mano el marisco, no sé qué y qué. Es como que la pareja ideal, como que el santo y el alcoholito como debe ser. Y sabes dónde lo vas a encontrar? En las glorias de él. Un buen lugar para chilear. Mira nada más ese cevichazo. Híjole, es riquísimo. Pero también les vamos a recomendar otras cuestiones que es importante tomarlas en cuenta. Y sobre todo de nuestros amigos, si vienen de parte de ellos, de Peyotampico. Que para estos imperdibles, días imperdibles, no te puedes quedar sin estrenar tu auto de los sueños. Puedes visitar ya a todos nuestros amigos Peyotampico. Tú tienes que agarrar más valor para que ese valor lo reciba. Regrese, claro que sí. Como hay que subir de nite. Es que es comodidad, aparte de un carro nuevo, pues no es lo mismo que un carrito usado, ¿verdad? Un carrito nuevo te va a dar esa comodidad, ya nada más lo vas a llevar al servicio y pues bueno, aprovechar. Y para ustedes también recuerden que nuestro favorito es el charcuterito. Pero además sabemos que el charcuterito tiene otros productos, como por ejemplo el chorizo, que para esta temporada. De frío, de frío, huevito con chorizo, papitos con chorizo, así guisar los frijoles. Está muy rico para que también busquen los productos del charcuterito. Ella sabe que le voy a recomendar lo de siempre, que es el Bargaona. Ya recuerde que si usted no va al Bargaona, el Bargaona va a usted, no se preocupe. Recuerde, recuerde, tiene la exquisita ternera y además un ceviche súper fresco que la verdad aquí en Tampico tenemos muy buenos pescados. Y de seguro... Gracias al Bargaona, desde 1950 y día... 50 y día. 50 y día. 50 y tantos días diría. Y desde el primer día del canal Cuatro Tego está con nosotros. Oye, quien también está con nosotros y tengas ese trámite que estás esperando, lo hagas ya en la notaría pública 256. Ya, porque no hay que dejar lo de mañana para hoy, lo de hoy para mañana. ¿Cómo era? Ya se me fue la... No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Perdón, me fui. Oigan, yo les voy a platicar de algo, es que me acordé del viernes. Del viernes, estuvo a raja. Uy, estuvo padrísimo a donde fuimos, pero le vamos a dar un medio espoilazo, ¿por qué no? Es el restaurante Playa Azul, Mariscos y Comida. Ellos están ubicados en el nuevo mercado municipal de Tampico, en el pabellón B1. Planta baja, frente al mente, por Doña Catalina y Demetrio Vázquez, que le da un trato excepcional a cada cliente, realmente. Así es. Ahí estuvimos. Bueno, pues queremos agradecer, digo, a nombre aquí del canal Cuatro Tego, gracias a Pepe López, Marques, que nos llevó a comer al restaurante de Mariscos Playa Azul. Sobre todo a la señora Katy, que nos atendió súper bien. Le mandamos abrazos, nos está viendo de seguro. Y a nuestro amigo Demetrio también, que híjole, te consintió, tú dijiste. Sí, claro. Quiero cóctel de camarón, cóctel de camarón. ¿Camarón para pelar? Quiero el que quiera, nena. Camarón para pelar, caldito quiere la niña, zapa de mariscos también. Gracias a Demetrio que nos atendió, súper excelente, de verdad es recomendable. De lujo. Algo que les voy a decir, me voy a aventar el gol de una vez. ¡Élale! ¿De dónde vienen los mariscos? ¿De dónde viene su bodeguita? Entonces, muchísimas gracias, vayan de verdad. Si ustedes ven el centro de Tampico, no. Oye, pues continuamos con más, porque hay que seguir cuidando. Pues ya hemos consumido esta suplementación, que se la recomendamos ampliamente. De hecho, de un tiempo para acá, he estado tomando de las vitaminas y lo mejor. Además, sabe súper rico. Sí, rico. Súper, súper rico y además lo que viene a continuación va de la mano, porque hay que estar bien protegidos y también proteger nuestros espacios. Yo te voy a platicar de Bioxer 10 y mira, ya lo tengo, me acaba de llegar. Lo acabo de recibir. Es Bioxer 10 y te voy a platicar de este potente desinfectante líquido, además es multusos, cuyo ingrediente activo es el dióxido de cloro al 10%. No es tóxico. No pasa nada, ya nuestro amigo Víctor nos ha explicado cómo el Bioxer 10 ayuda. Ahí lo rocía todo. Y sobre todo es de que no mancha, no imparte olores, ni gases, no nada, lo avientas directamente en la fruta. Es como una burbuja. Ajá, no pasa nada, simplemente si lo avientas más de 15 mililitros lo vas a desperdiciar. Sí, sí. Entonces es correcta dilución, como dice él, para que te rinde 66 atomizadores. Sí, imagínate. Imagínate. Oye, pues ahí está. Vámonos con más, porque fíjate que tacos y tortas Chabellir están con nosotros. Y ya sabes que te vamos a hacer esta súper recomendación para que usted vaya a cenar con toda su familia. Algo diferente, pues unos dos taquitos de trompo y ya con eso. Oye, ¿qué te parece si comenzamos también a recibir más saludos? Para no dejar ahí varadas a las personas, porque luego no, a veces no nos damos abasto, la verdad. Así es. Pero usted lo entiende, luego nos damos así de que sí, que no, que sí, que no. El tiempo de la televisión es caro, siempre dicen. Sí, claro, a lo que vamos, a lo que vamos. Mira, por aquí en el WhatsApp nos dicen saludos para todos, en especial para la inigualable Andrea, de parte de Ignacio, desde León, Guanajuato. Besoteos hasta León, Guanajuato. Qué bueno que se reporta. Besos, Ignacio. Saludos, mi hermano. Hasta allá. Bendiciones, abrazos. Gracias. Espero que estés muy bien. A ver si luego pronto se nos hace conocer. O bueno, yo en lo particular no conozco. Te voy a llevar, compañera. Vamos a ver. Yo voy a conseguir un tour y te voy a llevar a ver el rol. Mira, aquí te dicen Chimel y te seguimos esperando, Iván y Lalo. Ahora bien, pues qué onda, cuándo, que no dice nada, invítenme a ver qué onda. Ah, no, si me invitaron el fin de semana, pues no pude ir. Ah, ya ven, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Es que no tenía cómo irme y fíjate que era buena fiesta allá en la playa y no pude ir. Les mando un saludo. Fíjate, Iván Quirós, excelente, gran pintor, ya reconocido a nivel nacional. Ah, súper bien, felicidades, qué honor. Compare, de orgullo regio, un excelente pintor y escultor. Les mando un abrazo a este par de artistas, grandes amigos míos. Les mando un abrazo a mis hermanos. Esta semana, estoy seguro. Te siguen esperando, los plantaste. Primero las culpas y después dicen, ah, no, es que fui yo. No eres tú, soy yo. Sí, sí, hombre. Aquí, descripción gráfica. ¿Por qué creen que ando tan entero? Miren, porque no firmes de semana. Qué bárbaro. Muy bien. No, está bien, así prefiero. Excelente lunes al staff. Y beso a la siempre hermosa Andy. Y un abrazo a mi compa Chimeli. Desde Teco South, la Hidalgo. Reparte de nuestro amigo Roberto Olivares. Roberto Olivares, besitos, abrazos y bendiciones. Esperemos que esté muy bien. Usted, toda su familia. Si aquí está fresco, ya me imagino gente cosado. Si aquí, con cualquier soplo de viento. Rico, ¿eh? Rico, sí. Imagínate allá. No, te contaré. Pero bueno, vamos a continuar. Saludos para Andrea y su amigo, que Dios lo bendiga, de parte de Doña Leti. Y también saludos para mis nietas, que se encuentran en Estados Unidos, de parte de su abuela. La Doña Leti. Le pide venir a decir a Beti. Doña Leti, besotes. Ay, es que me acordé también de Doña Beti. Sí, ya sé. Ay, abrazos también por si nos está viendo. Pero también saludos a sus nietas, que están en Estados Unidos. Y también te mandan, me imagino que su amigo eres tú. Ahí está, saludos. Porque dice, saludos para Andrea y su amigo. Claro. Me imagino que... Seré yo. Por favor, no sé a qué amigo se refiera. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, el más cerca del de ahorita soy yo ahorita, ¿eh? Ya terminando las 12 el programa ya. Nos vemos, sabemos. Oye, Andy, antes de que continúes, fíjate que yo quería decir algo. El viernes, ¿te acuerdas que Américo Reynoso se ganó el paquete del charcuterito? Ajá. Bueno, Américo nos ve desde Tepic, Nayarit. Ah, órale, qué loco. El problema es de que, pues, desde Tepic hasta acá, pues, no puede venir por su paquete, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él lo quería transferir a otra persona. Yo le agradezco, de verdad, la buena intención que tiene. ¡Ay, qué chido! Pero una de las reglas también que tú sabes de la dinámica es que no podemos transferir el premio. Entonces, vamos a hacer esta rifa esta semana. Si usted no es de aquí, pues, entonces, inscriba a alguien que sea de aquí de Tampico, por si se lo llegas a llevar, pues, ya sabe quién lo puede recoger aquí en Tampico. Pues, sí. Es que bonito por esa parte, ¿no? Que nos ven desde otro lugar y como quiera, aunque no estén aquí, pues, como el dar, ¿no? El dar, claro que sí. Pero, bueno, Américo, te mandamos un saludo hasta Tepic, Nayarit, de verdad, al otro lado de la República Mexicana. Estamos totalmente, te mandamos un abrazo, mi hermano, y bendiciones, gracias, de verdad. Pero ahí está, quería aclarar ese punto. Sí, está súper bien, ¿no? Claro, sí, además porque luego también nos preguntan de que qué onda, si vivo afuera, pero quiero participar. Sí, claro. Pues, qué onda, qué onda, pues, ya. Pues, sí, pero tienen que venir. Eh, pues, sí. Ni modo. Mira, por aquí nos siguen saludando. Ah, no, lo dejé ahí parado, pero como quiera, ahí va. Ya se abre, gracias al licenciado Miguel Ángel Turbiates Moctezuma, de la rifa del charcuterito, porque es el primero. Buenos días a todos los conductores del programa Canal 4 to Go. Quiero participar en el paquete del charcuterito de parte del IC, Miguel Ángel Turbiates Moctezuma. Es el primero. Fue el primero que nos saludó y el primero que está participando en la rifa. Así es. Link, está anotado totalmente, bienvenido, es el primerito que va a entrar a la urna. Para que usted también ya se ponga las pilas y no lo deje hasta el viernes o jueves, mejor con tiempo, de ahí también va haciendo su ritual, ahí le baila la lluvia o no sé, para que pueda ganar. Mucha suerte, por cierto, a todos y todas que quieren participar. Nos dicen también un gran saludo para ustedes, que siempre inyectan buena vibra. Saludos para mi esposa, de aparte, y aparte bonito programa, que es Sergio Ramírez, que nos está viendo, y Chimeli, ¿qué onda con los lentes? Y los lentes, ¿qué onda mi hermano? Oye, lo que pasa es que ya mira cómo es una careta con lentes y lentes, ya no puedo, entonces pues prefiero estos lentes de careta que son voluntariamente para cuidarnos. Entonces, entonces traemos estos, pero, híjole, saben que a mí me encanta a mí usar los lentes en parte porque tengo ahí un problema con la vista, con la luz. Ya él se había puesto unos lentes y se lo probó con esos y era o los lentes o la careta. Sí, pero tengo como, soy muy... Hay que sacrificar una parte. Fotosensible, entonces como está la luz y luego en el sol también no puedo mucho y me ensegué. Es que sus ojos son muy delicados, así que... Si así lo quiere llamar usted. Como es ojo de color... Sí, ¿no crees que soy como Claudio Yarto que nomás de no, 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 no? Bueno, vamos a continuar. Sabemos que usted de seguro está buscando qué hacer en su casa, alguna mejora, como le digo, subir los estándares, tener todo súper bonito, sobre todo el baño. Oye, es un lugar básico de tenerlo al 100, por eso te vamos a platicar de Decora Pisos de Azulejos, que les ofrece todas estas promociones brindándole, como por ejemplo, por seranatos, es de 205 pesos el metro cuadrado. El paquete sanitario blanco a tan solo 1,499, que es redondo, es de color blanco, incluye el lavabo, el pedestal y también tiene la mayoría de variedades de pisos azulejos y sanitarios al mejor precio, como por ejemplo, 40% de descuento en la línea de sanitarios y grifería Gelbes y todo esto y más. 10% en tinacos y todo lo de 10% de descuento en los productos que no tienen etiqueta en promociones del Buen Fin para que sigan aprovechando. Y tienen pago en efectivo o tarjeta. Les dije, se va a venir el mal clima, se va a venir el aire a todo lo que da. Hay que aprovechar. Si usted no tenía sus ventanas bien puestas. Oye, ventana que se le cuela el agua, por ejemplo, también. Con ello se puede apoyar fielmente. Te voy a platicar ahora de algo riquísimo. Que si igual no tenías noción de que aquí había comida de este tipo, pues sí, hay comida de este tipo aquí en Tampico. Es Big Telling Tampico la mejor comida libanesa y es sobrepedido únicamente. Puedes hacer el tuyo de lunes a viernes para que lo puedas disfrutar sábados y domingos. Y tienen servicio a domicilio sin costo extra para que aproveches con varios paquetes. Quiero que las cámaras nos vean. Vamos a darle un aplauso y una super bienvenida. Bravísimo. Porque se llega con nosotros algo diferente. Y es lo que nos encanta tener cosas bonitas porque llegó la cochinita Pibil. El lugar donde encontrarás el mejor sazón de la región. ¿Qué tal uno está aquí? Esto fue el canal Cuentos to Go. Adiós.